Muy bien, esto va para ti, monos hay allí Es que no te guste porque va con todo mi corazón Goku, sabes que Ya con mi esfera no hay dolor Goku, yo sé que Gobernaremos el universo Yo me quiero vengar Yo te quiero matar Goku, Goku Ya cállate Frozen ¿Qué? 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 ¿Qué?